Defender los colores de nuestro equipo es querer a nuestra ciudad. Acompañar desde los graderíos del Gerardo León Pozo al Gualaseo Sporting Club es amar a nuestra ciudad. El domingo acompaña al Gualaseo Sporting Club en su ruta hacia la Serie A. Solo con tu compromiso y tu presencia lo podremos lograr. Este domingo 23 de octubre desde las 4 de la tarde ven y participa de esta nueva hazaña. Gualaseo Sporting Club frente al técnico universitario de Ambato. Con el auspicio de Ecuasonido Corporation, anunciante número 1 del Gualaseo Sporting Club. Gualaseo Sporting Club, más cerca de la Serie A. Gracias al auspicio de Ecuasonido Corp. Lo máximo en tus fiestas en New York. Contactos 631-745-020 Ecuasonido Corp. Auspiciante número 1 del Gualaseo Sporting Club.